¡Vamos! Bueno, pues ha finalizado la 49 edición de la carrera del pavo y tenemos ya con nosotros al ganador de la categoría absoluta, ¿qué no? Que este año no es Alberto Sábado, este año es Sergio Cortés, lo tenemos aquí con nosotros, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, también una cara de felicidad terrible. Pues la verdad que sí, la verdad que ya tocaba después de tantos años, pues eso, que es una carrera que empiezas de niño o niña, es un sueño para cualquier atleta alcañizano que yo empecé viendo correr a Alberto, esas míticas batallas, y la verdad que ganar ya por fin, pues es todo un orgullo y va siendo alcañizano. Bueno, además no ha sido una carrera muy fácil porque con Miquel habéis estado ahí todas las vueltas, no sé cuándo ha sido el momento que te has podido ayudar de él. Sí, la verdad que Miquel es un duro rival y nada, y lo iba controlando un poquillo, pero bueno, he visto que la última vuelta he pegado un pequeño cambio y que me iba un poco y digo, pues ya está. Así que nada, pero ha costado, ha costado. Participar ya es bonito, pero ganar ya y además hacerlo en la Plaza de España alcañiz debe ser para un atleta algo precioso. Sí, la verdad que lo estaba comentando ahora con los demás atletas y es una pasada, o sea, pues es lo que te digo, desde crío, aquí que te has criado con la carrera del Pau, que es mítiquísima, pues ganarla en categoría absoluta, pues imagínate, o sea, voy esta noche, voy a celebrar el año contento. De una manera totalmente diferente. Bueno, edición 49, estamos ya a un añito de celebrar los 50 años, ahora hay que hacer algo especial, Sergio. Sí, a ver, a ver si al año que viene está Alberto y hay una bonita batalla y bueno, y porque no puede salir a por el récord, que la verdad que es ambicioso, pero se puede hacer. Bueno, el tiempo ha sido 7-24, me han dicho, dentro de lo más o menos esperado. Sí, dentro de lo que cabe está bien, porque ya te digo, yo pensaba que en una carrera en torno a ritmo medio, tampoco pensaba que era muy rápido y cuando me han dicho el tiempo digo, pues está bastante bien, o sea, que eso significa que se puede correr, se puede correr. Muy bien, oye, felicidades. Muchas gracias.